¿Cómo les va queridos cuadros? Bienvenidos una vez más a Dale San Lorenzo Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día viernes para volver a hablar de San Lorenzo Ayer no nos pudimos encontrar Volví retarde a mi casa después de entrenar Así que tenemos bastantes cosas que se nos acumularon, bastantes que me fueron preguntando Fidrizewski, Altamirano y Gastón Hernández, son los tres temas del día de hoy, así que vamos a poco con el video de este viernes, como digo siempre, no olviden suscribirse y comentar, darme gusta, seguirnos en mis redes arroba a Dale San Lorenzo en Instagram y arroba a Dale San Lorenzo en Twitter Bueno, arranquemos de a poco, arranquemos por todo lo que tiene que ver con Fidrizewski y Altamirano ¿Qué pasó? Como todos sabemos, ayer fue presentado Miguel Ángel Russo Yo se los dije en el video la última vez que nos vimos, en el video del miércoles les dije que en la noche como una locura, la mañana el jueves, ya iba a confirmarse lo de Russo, que finalmente se terminó confirmando eso de las 8 o 9 de la noche del día miércoles el jueves ya fue presentado, firmó su contrato empezó a entrenar con el plantel ¿Y qué es lo que pasa? Ya se empieza a planificar lo que quería la dirigencia de San Lorenzo acá le termina le termina saliendo bien y creo que es una buena decisión como digo siempre al César lo que es del César cuando hacen las cosas bien hay que decirlo yo creo que la dirigencia de San Lorenzo termina tomando una buena decisión en traer a Miguel Ángel Russo de todo lo que se hablaron de toda la bolsa de gatos que era traer un técnico de San Lorenzo o para San Lorenzo y de todo lo que se hablaba yo creo que San Lorenzo terminó eligiendo el mejorcito por lejos tenías al gallego Méndez que había sido un desastre la última vez y lo que quería la dirigencia de San Lorenzo es que agarre ya miércoles, jueves como terminó arreglando arreglando Russo y los únicos dos que podían en esos tiempos uno era el gallego el otro era el ruso se terminan declinando por el ex entrenador de Rosario Central de Rosario Central de Boca de Racing ex técnico de San Lorenzo también así que lo mejor para Miguelo y ella arrancó con dos decisiones importantes una es de la dirigencia lo hablamos en aquel video del domingo pero se termina confirmando lo que estuvimos hablando en su momento que no lo van a separar del plantel a Fidricevski ni nada raro por varias razones la primera y principal porque San Lorenzo puso no una dos toneladas de guita en traer a Fidricevski le pusieron 800 lucas verde a la firma le hicieron un contrato recontra millonario entonces no está San Lorenzo bajo ningún punto de vista como para no tenerlo en cuenta y como para limpiarlo por haber errado un penal fue un pelotudo lo sabemos todos ahora tampoco creo que sea como para terminar de liquidar a un tipo de 25 partidos en San Lorenzo vos me decís es el pocho Ceruti que tiene 10 años casi en San Lorenzo te llega a hacer esa y ahí sí lo tenés que matar porque ese tipo bueno ya más oportunidades no podés darle el perrito barrio también este no sé qué sé yo campi también bueno algo así ahí sí te digo bueno sabes qué crucificalo hasta Braida me animo a decirte ahora un tipo que tiene 4 o 5 partidos y que pusiste 10 toneladas de guita en traerlo no creo que sea para tanto está en moto caliente es obvio ahora hay que terminar de acomodarlo así que Fidrzejewski va a ser tenido en cuenta claramente por el partido del domingo así que bueno así estamos con el polaco otro tema importante y esto sí que es polémico que es que Miguel Ángel Russo busca recuperar a Facundo Altamirano Facundo Altamirano que si a Fidrzejewski hay que separarlo del plantel está directamente hay que no tenerlo nunca más en cuenta Altamirano ya sabemos todas las cagadas que se mandó regaló la Copa Libertadores contra casi se me va a con Atlético Mineiro regaló el clásico con Boca se ha mandado sus largas cagadas antes tuvo un partido desastroso como acuerdo contra Unión de Santa Fe que creo yo que no es responsable en ninguno de los dos goles pero este haber tenido 3-4 error que no fueron gol de pedo entonces lo de Altamirano viene ese rato se terminó de prender fuego con Boca y con Atlético Mineiro después entró el Chilagómez que el Chilagómez es un tipo que nunca tendría que haber llegado a San Lorenzo pero al César lo que es del César venía atajando muy bien entonces con la idea de buscar o de buscar recuperar a un referente del plantel yo creo que el ruso termina castigando al que mejor estaba jugando San Lorenzo junto con el negro Romagna y con algún otro que se me debe estar escapando seguro bueno Moñahín de lo mejor era el Chilagómez bueno hay grandes chances de que Facundo Altamirano sea el arquero de San Lorenzo el domingo no me imagino a ruso haciendo grandes cambios de 5, 6, 7 cambio que es lo que quiere uno que todos los que caminaron en Córdoba van a jugar nunca más con la camiseta de San Lorenzo eso me parece mucho más grave que el penal de Fidrizewski la actitud de Campi en Alta Córdoba me parece mucho peor que el penal de Fidrizewski pero bueno ruso no es un tipo en ese caso destructor no es un tipo que venga a romper todo todo lo contrario es un tipo que tiene 170 años en el fútbol tiene 160 años él y tiene 170 en el fútbol entonces me lo imagino un tipo mucho más conciliador veremos hoy estamos a jueves entre mañana y pasado ya tendría que salir el equipo para el domingo que me imagino yo sin Abuel Arias eso hay que decirlo sin Abuel Arias que sigue con una lumbalgia tiene para 15 días más no juega con Barracas y tampoco juega el otro de San Lorenzo que si no me equivoco es Independiente Rivadavia no es sí Independiente Rivadavia después viene Central Córdoba así que lejos está en Abuel Arias de volver así que calculo que Campi Robaña López Baez Braida todavía no está hay que ver la mitad de la cancha si vuelve Remedy que en esta idea de la vuelta de los referentes no sería nada raro Remedy con Irala quizás juega de Sosa Moñahín seguro hay que ver si sigue Ceruti ya aparece Leguizamón quien es el nuevo de San Lorenzo así que bastantes cosas para verse nos queda vamos si quieren hablar un poco un repaso de lo que fue el tema de la AFA que me lo preguntan mucho y es un quilombo ¿qué es lo que pasa? sabemos que el gobierno nacional comandado por Javier Medley se la quiere se la quiere dar a la AFA le quiere caer lo quiere poner a Verón ¿y qué es lo que pasa? la idea de imponer la salada en el fútbol argentino está hace rato y encima Tapia se manda todas las cagadas juntas como para que se la pongan ¿qué es lo que pasa? la AFA busca de una forma casi autoritaria de la mano de Chiquitapia quedar en el poder instaurarse en el poder y no irse hasta el 2028 que sería una nueva reelección del Chiquitapia y encima sacar los descensos bueno el que se le paró de manos fue Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba fue el IGJ que recordemos que el IGJ es el que regula todas las asociaciones sin fines de lucro en la República Argentina y el IGJ le dio la razón a Talleres entonces el Chiquitapia no puede hacer lo que hace el Chiquitapia se pasó por las bolas lo que dijo el IGJ básicamente y agarró dio la asamblea en el día de ayer donde sacó los descensos y donde se insta que donde el poder volvió a ser elegido hasta el 2028 que es lo que pasa la IGJ por lógica tendría que dejar sin efecto la asamblea de hecha por la AFA y el gobierno de Javier Vélez le quiere caer si llegan a intervenir la AFA es un quilombo bárbaro porque se le paran todos de mano a mi ley porque si vos intervenís la cualquier asociación que esté involucrada con Comebol el estatuto de la Comebol dice que lo tienen que dejar afuera de toda competencia o sea la selección no puede jugar ni Copa América ni Mundial ni eliminatorias River se quedaría fuera de la Copa Libertadores Lanús y Racing se quedan afuera de la Sudamericana y todos que clasificaron a la Copa Libertadores el año que viene de la Sudamericana todo queda sin efecto la AFA queda fuera de Comebol entonces no creo que este mi ley intervenga la AFA pero lo que puedo hacer es a la larga el Chiquitapia ceder y seguir con los descensos lo cual en San Lorenzo sería un quilombo bárbaro y no reelegirse hasta el 2028 así que bueno ese es el gran quilombo de la AFA por ahora le dije J no se despidió y hoy siendo viernes 18 de octubre deben ser las 5 y media 6 de la tarde por ahora no hay descensos en el fútbol argentino y el Chiquitapia se queda hasta el 2028 hay que ver que dice el IGJ y vamos con el último tema del día de hoy que es el tema de Gastón Hernández que es un tema que salió en las últimas en los últimos dos días salió creo que el miércoles esa noche después de que yo grabé que es que Boca se lo quiere llevar a Gastón Hernández hay una que es cierta de lo que se filtró y otra que no lo que es cierto es que Gastón Hernández está a las puteadas porque no terminan de renovar su contrato que vence en diciembre entonces a partir del 31 de diciembre Gastón Hernández es jugador libre y además Gastón Hernández desde el 30 de junio puede firmar un precontrato con cualquier otro club y se va libre de San Lorenzo bien esa es la parte que es cierta la parte que no es cierta es que dicen que tiene muchas ganas de irse a Boca las pelotas yo lo que tengo es que lo llamó la lacra inmunda de Fabricio Coloccini para llevárselo a ¿cómo se llama? para llevárselo a Boca recordemos que Fabricio Coloccini hoy es ayudante de campo de Fernando Gago en el flamante cuerpo técnico del Genese bueno Gastón Hernández lo que dijo es que está a las puteadas es verdad pero su intención es renovar el contrato con San Lorenzo pero esto tiene bastantes momentos donde ya lo vimos que no sería nada raro que Gastón Hernández se termine de puderir y se vaya libre de San Lorenzo quizá no a Boca pero se vaya otro club entonces yo que Moretti dejo de pelotudar dejo de dar vueltas y le termino renovando a quien tiene que ser el capitán de San Lorenzo el año que viene así que bueno eso es lo que estamos Gastón Hernández está podrido principalmente con Modoretti si tiene ganas de irse a Boca no quiere renovar y quiere quedarse en San Lorenzo pero bueno veremos cómo termina todo en el universo de los balanceadores de San Lorenzo nada más por el día de hoy y nos estamos viendo mañana para hacer la previa de San Lorenzo Barraca Central nos estamos viendo chao gracias